Voy a hacer recordar algo porque creo que muchos no se han dado cuenta. Hoy es el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, que se celebra el 15 de marzo desde 1962, gracias al presidente John F. Kennedy. Hoy, Día Mundial de los Derechos del Consumidor, señores, porque ya saben, un decreto que todas las personas, sin distinción de clases, tuvieron derecho a disfrutar de ciertos beneficios como consumidor. Solamente quiero hacer... Consumidor, ¿no? Día Mundial del Consumidor, 15 de marzo desde 1962. Sigamos. ¿Qué significa Día del Consumidor? Límpiate la nariz. De la gente que consume todo lo que... No, 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 pero... ¡Ay, ay, ay! El señor da la información, pero que amplía al público. Oiga, ve, ya está leyendo, señor. No, pepe, pepe, ya está bien.